Decenas de personas se han dado cita, se están dando cita durante todo este fin de semana en San Martín de Oscos en la segunda exposición de ganado que organiza este ayuntamiento. Una exposición que había desaparecido hace muchos años y que se recuperó el año pasado y ahora se ha convertido en todo un referente. Aquí se dan cita las varias cabezas en torno a un centenar de raza asturiana de los valles y asturiana de la montaña. Un concurso para elegir a las mejores reses que está contando con la presencia de mucha gente y de ganaderos de muchas partes de Asturias que han querido hoy colaborar en una cita que es fundamental para este entorno, para San Martín de Oscos. Aquí aseguran que es importante dar a conocer el sector del que vive y también para fijar población. Aquí es un sitio ganadero por excelencia, además se cuida mucho la raza y entonces si en algún sitio tiene que haber una exposición de este tipo pues es aquí. Son animales que están aprovechando el pasto, que es lo que nos interesa en estas zonas y valorarlo positivamente y que sirva para eso, para fijar población aquí, para tener una actividad ganadera importante. Para dar a conocer la raza, para dar a conocer que los oscos también existen y que hay buenas ganaderías y buenos terneros aquí de carne.